Combinación lineal que viene después ¿Te lo acordáis o no? Producto escalar Producto escalar Que es el que más le gusta a Spiderman ¿Vale? Ese es fino, ese para pillarlo hay que Humor De alto nivel Producto escalar, vamos a ver Hay dos expresiones para el producto escalar Una es el módulo de U, que todavía no he dicho lo que es Por el módulo del V, por el coseno del ángulo que forman Donde el módulo de U, el módulo de un vector es La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado O la buena, la que vamos a usar nosotros Que es U por V La componente X multiplicada Se le suman las componentes Y multiplicadas Y se le suman las componentes Z multiplicadas Y con eso Hago yo toda mi vida Bueno Vamos a suponer que tenemos U 1, 0, 2 Y V 2, menos 1, 1 ¿Cuál sería el producto escalar de esos vectores? Pues sería U por V Sería 1 por 2 Más 0 por menos 1 Más 2 por 1 4 ¿Vale? Fácil, ¿no? Y con eso podría calcular el ángulo ¿Por qué el ángulo que forman? Porque despegando de aquí me queda que el ángulo que forman es El producto escalar Partido El módulo de uno Por el módulo de otro Entonces aquí sería 4 Partido El módulo de U Que sería raíz de 1 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más 2 al cuadrado Por la raíz de El módulo de este sería 2 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado 4 partido Raíz de 5 Por raíz de 6 Que si tenéis ganas de hacerlo Sería 6 Coseno 43 grados Pero ¿Para qué Habéis usado más Lo del producto escalar? ¿Qué han pruebado Si dos vectores son No sé qué? ¿Mmm? Sí Sí Lo que se usa es Comprueba Si estos dos vectores Son perpendiculares Bueno Pues Si U por V Donde por el producto escalar Es igual a 0 Esto es que U Es perpendicular a V Forma 90 grados ¿Para? Porque el ángulo Es el coseno Si el coseno del ángulo Es 0 Pues el ángulo Tiene que ser 90 Tiene que ser Perpendicular Entonces Os ponen preguntas Tan Inteligentes Como Comprueba Si estos dos vectores Son perpendiculares ¿Qué se hace Para hacer dos vectores Perpendiculares? Con dos Era muy fácil Porque solo había que Cambiarlo de orden Y cambiarle el signo a uno Pero con tres No No me acuerdo yo Con tres Me lo tengo que inventar Si pongo esto Este vector Es perpendicular A este seguro Porque esfuerzo Que este sea 0 Esto por esto Va a ser 0 Y al cambiarle el signo Esto me va a dar 0 Pues bueno No tiene por qué Tener un 0 Sería 1 por 2 Más 2 por menos 1 0 ¿Vale? Fácil ¿no? Si o no Aquí hay una aplicación En módulo Que lo he explicado ya Producto escalar Que es módulo de u Por el coseno El ángulo Son dos vectores Proyección No lo voy a hacer Si cae Pues ya lo veremos Y criterio de perpendicular Que queda Producto vectorial